Viene nomas que chulada Mira donde esta estatua que esta aqui a un lado del rio Dentro del centro de Rino En el centro de Rino Este es el mismo rio Y atraviesa la ciudad El rio Chuaqui Vamos a ver la localidad aqui El mero centro El paisaje se ve un poco Muy triste todavia Por el invierno En el invierno sera como hasta en verano Ah caray Me cantinria Bueno Aquel invierno dura como 8 meses La verdad Y el verano pues dura Nada mas que sera Julio Y agosto Y se acabo Primavera pues un poquitito Un poquititito Nada mas Ahorita estamos en primavera En el papel Ahorita es primavera Pero Hablando de clima Todo es un clima invernal Aca Para el que le guste el frio Pues aqui esta Acá estamos en el norte de Nevada Alla en Las Vegas Otro rollo Alla Como esta mas o menos como a 4 horas de Los Angeles California Las Vegas esta en el sur del estado De Nevada Claro Y allá si hace mas calorcito Que aca Pero aca Es muy diferente Estamos muy arriba Acá en la sierra Al norte Como les digo Miren el paisaje Se ve muy demacrado Muy demacrado todavía En invierno aqui esta hermoso No se si han visto mis videos que he puesto Publicado en El verano El verano Que esta todo bien verde Y ya empezó a llover Empezó a llover Empezó a llover Pero si Aqui es un poquito de De donde estamos ahorita En ese caballo Ese caballo como que Le faltó comer pasturia Alfalfa O que comen los caballos Cereal Del tigre Que se ponga machin Ya esta Le faltaron Las azucaritas Bueno Y asi es la vida por aca Y así es